bienvenidos todos una vez más a un nuevo tutorial en esta ocasión vamos a trabajar con una herramienta muy útil ante algún problema sobre la desinstalación de un programa de la manera tradicional de desinstalar un programa este es del panel de control y dentro del panel de control utilizando la facilidad de desinstalar un programa en ocasiones y es muy común al momento de tratar de desinstalar windows emite un error que no puede encontrar el file o el programa para poder desinstalar dicho programa bajo este escenario tenemos opciones oficiales de microsoft la cual vamos a estar utilizando esa opción oficial es un programa de microsoft llamado microsoft program install and un install podemos escribir en google problemas que impiden instalar o desinstalar programas presionamos enter vamos a tomar la primera opción la cual la voy a colocar en la descripción de este vídeo y procedemos a descargar confirmamos que estemos en el sitio oficial de microsoft y procedemos a descargar una vez esté descargada la aplicación podemos ejecutarla esperamos por la parte gráfica presionamos siguiente la herramienta nos presentará dos opciones la instalación de algún programa o la desinstalación de algún programa en esta ocasión vamos a tomar la segunda opción que es desinstalar un programa damos clic encima puede tardar un tiempo dependiendo la cantidad de programas que tengamos instalado va a llenar la lista y una vez nos muestra la lista seleccionamos la aplicación que queremos desinstalar y presionamos siguiente confirmamos que sí que esa es la que queremos desinstalar y esperamos que la herramienta haga su trabajo desinstalando por completo el programa seleccionado cabe destacar que es una desinstalación por completo por lo tanto estaría eliminando cualquier tipo de atajo o shortcut hacia la aplicación también limpia los registros en el sistema y elimina cualquier carpeta relacionada al programa es una desinstalación completa del programa seleccionado y listo una vez el programa complete su procedimiento de desinstalación nos indicará que el problema fue corregido y el programa desinstalado en esta pantalla podemos presionar cerrar con eso concluye desinstalación podemos verificar presionamos f5 para refrescar la pantalla de programas instalados y confirmamos que ya se ha eliminado el programa espero que le haya sido de ayuda por favor dale like y si te gustó mucho te resolvió un gran problema considera suscribirte al canal para recibir más videos relacionados a estos temas de windows y y y y y y y